A principios del mes de abril, el gerente del Consorcio de Extinción de Incendios decidía suspender temporalmente la prestación del servicio del Parque de Bomberos de San Pedro del Pinatar porque no tenía plantilla. Las concentraciones por falta de personal han sido continuas desde entonces, pero este martes ha vuelto a abrir sus puertas. Siempre manifestamos nuestra oposición a esa suspensión del servicio, lo hicimos públicamente y de hecho a través de varios acuerdos plenarios también se manifestó la necesidad de recuperar ese servicio. Hemos estado una serie de meses trabajando, llevando a cabo la creación de ese marco jurídico que diera esa seguridad necesaria para poder llevar a cabo la reapertura de este parque, así como también estamos trabajando para poder disponer del personal que necesita, el Consorcio de Extinción de Incendios, para poder atender de una manera adecuada cualquier tipo de emergencia. Un centro anexo a las instalaciones de los Alcázares, lo que permite un servicio más completo en la comarca. Este parque tiene una ubicación, para mí personalmente, estratégica, cubre de una forma muy segura, óptima, todo lo que es la comarca de San Javier, San Pedro, Lopagán y La Ribera, o sea que es un sitio en el que en tiempos de 3, 4 o 5 minutos podemos estar resolviendo la emergencia. La falta de plantilla sigue siendo una realidad y el Ejecutivo anuncia plazas. Seguimos dando pasos, seguimos cumpliendo con los compromisos y seguimos con esa dotación de plazas, como saben, esa convocatoria que salió de 60 plazas, probablemente sean más las que se cubran en relación a la cantidad de plazas que han quedado vacantes por jubilaciones y demás. Aunque para el sindicato esta cifra sigue siendo insuficiente, piden cubrir el déficit de 120 bomberos en la región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.